La vida es eso, ¿no? Tiene proceso. Donde uno aprende, aprende. Aprende mucho, ¿no? El otro día estuvo Marcos acá y habló maravillas de vos. Habló, Bárbaro. Habló de que él se siente muy bien siendo un padre separado. Y que lo está disfrutando. Y que vos sos una divina. No con esas palabras, ¿no? Pero digo, no estoy mintiendo, ¿no, chicos? No, no, no. Porque uno de ellos te dice, no, mentira. No, la verdad que me dio tremendo palo. No sé si no tenemos. Capaz que tenemos hasta una partecita. Creo que sí. Me parece que sí. Para que ella escuche. Bueno, a ver. Bueno, está bien. Tan seguro, ¿no? Sí. ¿Para qué tomo agua? Ay, no. Es la parte que dice aquello que yo... Sí, es la parte. ¿Aquello de qué? No, mirá que... Para que no piense que le metimos. Yo no hablo. Hay cosas que lamentablemente no se pueden hablar. Pero, bueno. Bueno, está, a ver, ¿qué dijo? Yo no lo vi. No, pero todo bien. Ah, bueno, está, ¿para qué me manejías entonces? ¡Eso fueron! No, al contrario. A ver, ponelo, ponelo, dale. Tanto misterio. Yo creo que lo que nos jugó más una mala pasada fue la pandemia. Ay, sos lento. Y no me quiero excusar con la pandemia. Pero hizo que nosotros cortemos nuestras tareas y pasemos durante dos años 24 horas y con la llegada de un niño que es muy estresante. Entonces, Lu estaba estresada porque fue mamá muy joven. Muy joven. 18 años tenía y fue muy joven. Quedó embarazada con 17 y lo tuvo a los 18. Y, bueno, yo que laburaba todo el día de un día para otro, me quedé todo el día dentro de un sillón o subía a la azotea o bajaba hasta abajo, tomo los mates. Y en un momento empezaron a haber encontronazos. Y, bueno, en un momento cuando vimos que nosotros nos queríamos tanto, priorizamos al niño, que era una esponja en ese momento. Y, aunque sea niño, uno dice, no se da cuenta, se da cuenta de todo. Entonces, nada, nos sentamos en un sillón como dos personas grandes, piso sus valijas porque quería ir a lo de los papás. Se fue un fin de semana a los papás y después quedó la separación decretada. Al principio fue como, vamos a ver si tomamos un aire, qué hacemos, estábamos como muy... Fue para lo de los papás y después terminamos decidiendo que no daba para más. Y, realmente, de parte de los dos, ya te puedo decir lo mismo, hubo muchísimo amor. Hay un niño, el niño ya es un fruto de amor. Pero ahora estamos bien así. Pero siento que estoy estos tres días y medio que me toca con él, enfocado en él, pendiente de él, todo el tiempo arriba de él, tratando de aportar lo más que pueda. Y cuando no está conmigo, estoy todo el tiempo llamándolo, viendo, te falta esto, precisás pañales, qué precisás. Y me siento como más atento. Y la relación que yo generé con mi hijo, estando solo, no la cambio por nada. O sea, hoy no volvería a estar con Lu y en familia. Me encanta el proceso de padre soltero. Bueno, bueno, ahí la parás. Qué personaje, ¿no? Qué lo pariós. Le encanta contar las cosas, ¿no? Bueno. Está bien, ¿no? Yo pensé que venía a hablar de la película, pero bueno. Habló, habló también. Habló también. También, también. Nada, bien, bien por él, no sé. Yo no hablo mucho, no me interesa. Pero me alegra que esté contento siendo padre. ¿Por qué me mirás? No, pero vos, digo, vos te... A ver, del lado de pareja es muy especial las parejas, bueno. Sí, obvio. Pero, primero, es el padre, el papá de tu hijo. Y además, hay otro tema, digo, él, digo, de alguna manera te tiene que poner contenta por él lo que dijo sobre cómo se siente como papá, que es lo que te debe importar a vos. Sí, obvio. Hoy, lo que te tiene que importar más a vos es cómo es como papá. Es lo que importa. Está de nada, nada. Yo hay que seguir. No, no, está bien. Me lo guardo, me lo guardo, está bien. Lo único que, bueno, le gusta contar las cosas, ¿no? Está bien. Pero contó algo que no es. No, no, no. Ah. Simplemente que, bueno, yo no vengo a hablar. Ahora, porque estamos hablando, pero yo en todas las entrevistas, todo el tiempo que ahora salí en tele, no recurrí a hablar. Pero mirá que a él le pasó lo que te está pasando a vos. Él lo contó porque le preguntábamos. Ah, bien. Digo, tampoco le vamos a achacar a él. No. Él no vino acá y se sentó y empezó a hablar de la vida privada. Luis quería hacerte terapeuta. Digo, fue Janina, ¿no? No, no, yo no. Sí, sí, fuiste vos. Yo no. Janina fue la que le metió por eso. Está bien, está bien. A ver, vamos a tu carrera. Vamos a hablar de mí. De vos. Bien. Saludos para Marcos. No, claro.